Los colectivos feministas tomaron nuevamente las calles para exigir un alto a la violencia de género y clamar justicia por los feminicidios en una protesta que se extendió por cuatro horas. Esta fue la quinta marcha realizada en los últimos dos meses ante las desapariciones de mujeres en el Estado. En esta ocasión, las manifestantes y familiares de personas desaparecidas marcharon desde la macroplaza hacia la Fiscalía General de Justicia, en donde realizaron pronunciamientos e hicieron pintas. La fiesta por respirar. No podemos salir a la calle sin miedo, no podemos salir a la calle sin un taser, sin algo con qué defendernos. Lo peor es que si no lo encuentran, a nosotras nos friegan. Posteriormente bloquearon el carril express de Constitución durante unos 23 minutos y repartieron a los automovilistas las fichas de búsqueda de mujeres desaparecidas. Al igual que en marchas anteriores, la protesta transcurrió de manera pacífica la mayor parte del tiempo, pero al final hubo altercados con elementos de fuerza civil que dejaron como saldo tres mujeres y un policía heridos, aunque no de gravedad. Los enfrentamientos ocurrieron a raíz de que el contingente irrumpió en el festejo del Día de las Madres que se realizó en la explanada de los héroes e intentó quitar las vallas que impedían el acceso al escenario en el que se realizaba un concierto. El forcejeo se extendió por algunos minutos hasta que llegaron decenas de elementos de fuerza civil para hacer una valla humana y replegar al contingente a un lado de la explanada. Finalmente, el grupo realizó una fogata improvisada con la quema de los carteles, hojas y cartulinas con las consignas de la marcha y después se retiró.